y para nosotros es una alegría recibir a gente del Aeroclub de nuestra ciudad Ricardo Alberghetti, buen día Eduardo Parenti, buen día o Eduardo Parenti y Ricardo Alberghetti si no se ofende ninguno porque pueden empezar los tiros acá no hay cartelera acá, no hay cartelera no se me enojan y después me tiran del avión no Juan Carlos, muy bien te agradecemos la gentileza tuya de aceptarnos en tu programa y bueno, queríamos un poco difundir un evento en el cual está organizando el club para festejar el día 25 de mayo en el cual vamos a presentar en sociedad el nuevo avión que hemos comprado que en este momento todavía no lo disponemos lo están terminando los últimos detalles de papelería o nada más que se compró en Estados Unidos esto es muy bueno que la institución en este momento pueda comprar un avión con los costos que tiene comentenme un poquito del tema realmente si como surge bueno, como no mira, el club en un esfuerzo como siempre ha hecho la verdad que yo tengo que sacarme el sombrero con la gente que trabaja en el club porque ellos han hecho verdaderamente milagros con la poca disponibilidad que tenemos hemos comprado desde planeadores hemos comprado tres planeadores un avión más y ahora en este momento otro avión más es un avión escuela Ricardo, el domingo estaba en el circuito había carrera de karting y estaba charlando con una persona y hablábamos de las instituciones lo difícil que era te escuché y yo decía cómo ha ido avanzando el aeroclub de nuestra ciudad sí, realmente es una de las instituciones que ya te digo no es mérito mío al contrario es de la gente que está alrededor mío que son todos muy trabajadores hay gente muy honesta y muy dedicada a esto y realmente han logrado cosas que yo me sorprende y ya te digo lo que es hablando del material aeronáutico es una cosa que la gente no tiene idea del costo que tiene esto cuando más no tenemos ningún tipo de ayuda que antes Fuerza Aérea nos ayudaba en los festivales que donaban nafta que había subvenciones que subvencionaban antes la gente no sabe que la Fuerza Aérea para un avión biplaza te subvencionaba el 80% prácticamente te pagaba el 80% del material que vos adquieras y después te daba una subvención un premio por cada piloto que te recibía y te daban beneficios en las naftas beneficios en los festivales donde ellos ponían toda la nafta ahora no tenemos lo que se quería era promocionar exactamente la actividad la actividad pero eso desapareció fomento y habilitación no existe más hasta máquinas si si mandaban máquinas grandes para hacer guardaautismo ahora gracias a Dios el club dispone de un pequeño recurso que es una administración del campo que circunda el lote que circunda las pistas donde más o menos ahí se saca una pequeña porción que nosotros damos una contraprestación a la Fuerza Aérea que es el mantenimiento de las pistas y de todo el aeródromo claro se sacan de encima el problema de ellos claro y con lo que sobra nosotros somos manejantes hacemos nosotros y el resto que es el que realmente hace maravillismo claro exactamente el maravillismo de los demás para el colmo de las tesoreras y de las tesoreras y las tas tesoreras son sí ahora va a venir moreno que Rufino ah bueno porque quiere saber de dónde sacaron los dólares para cómo hicieron para cambiarlo y fíjate que realmente si se hizo mucho como yo te digo se compró todo ese material y ahora últimamente se adquirió un avión en Estados Unidos se importó ya está acá en la Argentina ya está armado está revisado y creo que en este momento debe estar volando que está volando sí ¿qué tipo de avión es? un Cessna biplaza para instrucción así que en este momento el club va a tener a partir de ahora un avión de excelentes prestaciones para vuelo por instrumentos para aprender a volar y uno de los aviones más dúctiles que hay para ese tipo de enseñanza ¿no es cierto? para ese tipo de actividad las escuelas de vuelo tienen ese avión la pregunta sería para Albert Getti si él pensaba en algún momento cuando vino Rufino de que iba a ocurrir todo esto cuando llegó el aeroclub de nuestra ciudad que no había poco de nada pero realmente creo que es una satisfacción grande ¿no? sí, sí por supuesto lo que se hizo te digo vuelvo a reiterar te digo me dejo Ricardo gracias a todos los que están en tratas nuestro ¿no es cierto? porque son un montón de gente es no empujar para arriba lo que empuja son los alumnos por mi actividad profesional y por un montón de otras cosas le estoy prestando atención al club por eso destaco el trabajo de la gente que está al lado mío que es grandísimo no, pero ayuda muchísimo también sí, Ricardo ayuda muchísimo todos lo que yo voy ¿sabes qué, Juan Carlos? es un grupo humano que es tan particular porque todos aportamos trabajamos todos a donorema acá muchas veces hemos puesto de nuestros lucidos para cortar el pasto para pagar al empleado y demás y es toda gente muy honesta y muy desinteresada así que y se ha formado un grupo humano donde compartimos asados y momentos que fuera de la actividad del club donde nos hemos hecho todos muy amigos así que realmente da gusto estar con ellos y compartir esto por eso te digo un poco aprovechaba vos también sos del grupo en otro club donde tenemos gran amistad con vos y bueno queríamos aprovechar tu amistad para abusarnos un poco de vos y de promocionar este evento que es bueno sé que vos siempre estás presto a prestar colaboración ya que sos el especialista te pregunto en la modificación a una de las aeronaves de aeronaves que se hizo ¿cómo anduvo? ¿bien? perfecto un costo un costo que tuvieron que un costo altísimo un costo altísimo hubo una desgracia que ocurrió en Austria si no mal recuerdo donde un planeador que es el mismo que nosotros volamos el mismo tipo tuvo un accidente fatal por un mal mantenimiento de la aeronave y bueno un accidente donde se mataron los dos pilotos que estaban volando entonces la fábrica decidió bajar de vuelo en todo el mundo a este tipo de planeadores donde lamentablemente es el planeador más volado en escuela más utilizado para escuela en el mundo en el mundo y es el mejor planeador para escuela en el mundo por eso es el más utilizado bueno prácticamente todas las escuelas del mundo quedaron rengas porque no tenían material de vuelo algunos tenían otro tipo que bueno más o menos pudieron subsanar ese error pero estuvimos como dos años parados hasta que la fábrica dictaminó qué falla había tenido y qué revisión se tenían que hacer a los planeadores y después de la revisión qué modificación había que hacerle entonces una vez que eso lo homologaron tenemos el orgullo de decirle que somos la primera institución no sólo en la Argentina sino en América ni siquiera en Norteamérica sino en América toda que hizo la primera modificación en el planeador y que pudo aguantar el costo de lo que salió salió 21 mil dólares esa modificación nada más entonces por eso te digo el club mueve cifras que a mí me asustan porque no tenemos dónde sacarlas es una cosa que asombra ver que con las pocas monedas que podamos juntando enfrentamos tales costos por eso volar siempre ha sido muy caro pero en este momento es mucho más entonces esa modificación se hizo el planeador se habilitó está en vuelo y fue el primero ya te digo en América que empezó a volar ahora ya nos copiaron todos los otros y empezaron la fábrica este tiene un kit alemán puesto si miren con alemán incluido tenemos alemán tuvo que ir gente de Argentina a especializarse alemán como colocarlo importamos el kit directamente de alemán y todo eso tiene un valor agregado muy grande pusimos la escuela en vuelo de nuevo y ahora ya te digo con gran orgullo tenemos que decir que vamos a poner la escuela de motor nuevamente en vuelo que con este material nuevo que es un avión realmente fantástico que reduce más los costos permite vuelo por instrumento tuvieron que entregar el avión que era distinto el tipo de avión el avión metálico claro este de mucho más calidad el avión que debe tener el 80% o el 90% de la escuela de vuelo del mundo tiene 60% y si creo que estamos dentro de los parámetros de los que es los planeadores que tenemos que tenemos dos planeadores hermosos tres y los aviones que tenemos son de lo mejor están las dos de la escuela de la de planeador y la de motor por supuesto bueno comentenme un poco como se llama esto encuentro que van a ser el 25 de mayo en realidad vamos a promocionar unos vuelos de bautismo para festejar el 25 de mayo no queremos este como te puedo decir abarcar más de lo que vamos a hacer no queremos llamarlo un festival porque no es así lamentablemente ya no tenemos el apoyo que se tenía antes y una institución que en este momento no cuenta con los medios económicos ni humanos para poder enfrentar lo que es un festival no nos podemos largar a hacer eso pero queremos acercarnos a la ciudadanía y hacer abaratar los costos de los vuelos de bautismo y hacer un gran llamado que vengan a hacer vuelos de bautismo tanto en planeador que va a salir mucho más barato que lo que sale habitualmente como en avión igualmente vamos a bajar los costos presentamos el avión y como valor agregado vamos a traer una escuela de vuelo en paracaidista que van a hacer vuelos de bautismo en paracaidista en tándem se pueden tirar dos personas así que los que quieran hacer vuelos de bautismo en paracaidista en paracaidismo van a poder venir ese día el 25 de mayo que a lo mejor todavía como está en cuestión organizativa lo extendemos hasta el día siguiente también porque es sábado a lo mejor lo extendemos hasta el domingo lo que quiero decir es que la gente que quiera practicar o probar lo que es el bautismo en paracaidismo pueden comunicarse con nosotros para poder ya ir cerrando un número porque esta gente pide un número mínimo para poder venir aquí hacía años que había mucha gente que esperaba un encuentro un festival del Aeroclub yo creo que esta es una posibilidad y es una alegría que se abra así para toda la gente totalmente ahí no se va a cobrar la gente va a poder ir a ver vamos a pasar un día festivo patrio una cantina para organizar un poquito las arcas nuestras yo recuerdo el último festival que era poco tiempo que había venido Ricardo y se había hecho ahí un tipo bar, mesa una cantidad de gente donde le prestamos un servicio también a la gente que quiere consumir y otra cosa que te vuelvo a reiterar esto es todo al costo esto no nosotros no ganamos nada es únicamente para que la gente conozca que es un para que en tandem un vuelo en planeador un vuelo en avión y presentar el avión nuevo que tenemos nada más pero es decir es sin ningún tipo de lucro a ver no existe lo que te reitero no se va a cobrar entrada como un festival sino que directamente invitamos a la gente que quiere ir a ver el material de vuelo y que ver a los otros que vuelan y si no quieren volar que por lo menos pasen y vean un poquito lo que es el movimiento aeronáutico están todos invitados y ya lo vamos a hacer vamos a lo mejor a acudir nuevamente abusando de tu gentileza para seguir promocionando otra cosa el aeromodelismo está integrado a ustedes allá hay gente haciendo los invitamos también hay un grupo que es muy chico claro yo me he visto muy poco tiene que a lo mejor nuclearse son cosas que están empezando todavía hay pocos practicantes tengo un hijo que está también fanático de esa actividad y bueno a veces cuesta que se encuentre con otros que compartan su misma inquietud y bueno que se nucleen un poquito nosotros le tenemos las puertas abiertas y los brazos abiertos para recibirlos ya tenemos contacto y tenemos a Carlito Poldrugal que fue el que más o menos prendió el fuego acá con toda esa cuestión y bueno es un gran mentor sobre todo de mi hijo también que le ha enseñado a volar todas estas Kiko Cajío no sé si está en actividad también con esto no me acuerdo los festivales justamente lo tenía notado para ir a verlo mira Kiko Cajío tenía notado ya para ir a verlo Kiko Cajío también a ver si él todavía seguía con la actividad no es cierto o le gustaría empezar de nuevo que se yo son cosas que no se pierden pero González no estaba con esa actividad también estuvo y el doctor Trota pero ya se fue pero hay mucha gente que tiene interés en empezar porque me han preguntado y demás bueno yo les invito a que todos se arrimen el club porque toda esta cuestión es aeronáutica y al que no yo no tengo como gran ejemplo Eduardo que él no vuela pero trabaja más que cualquiera de los que vuela yo les preguntaba sobre este tema porque el otro día un grupo de acá de Rufino que todos los conocemos Kiko Zapata claro el Cane fueron al último festival que hubo en camino al Camilo Aldao Camilo Aldao dice que había una cantidad de gente que viene a vender de Buenos Aires si una de esas se pueden invitar como para que vengan a iniciar una actividad yo estuve en ese festival porque lo llevé al nené mío y bueno la cantidad de gente que convoca a Camilo Aldao yo lo explico con televisión los programas que pasan por Canal de América y aparte bueno te digo hay ciudades que apoyan mucho el festival porque Canal se hace otro en abril el fin de abril no parece que hay otro festival grande la pregunta ¿hay invitaciones allí a Aeroclub de la zona? mira no queremos ya te digo abarcar más probablemente invitemos a Venado porque ahí se nos representa más el costo tenemos con Venado claro Venado prácticamente ha sido el padrino un poco de nosotros en estas actividades y ellos decididamente nos van a darle su colaboración pero más que eso no queremos abarcar porque nos resulta un costo tener que recibir a esa delegación alojarlo alimentarlo a lo mejor pagarle el consumo de combustible y demás y el club y para que uno ahora quiere cobrar el cambio de alberghetti de Venado de Rufín se lo sacaron de encima bueno les agradezco y bueno nos esperamos en todo momento los agradecidos somos nosotros a Gentiles Arturo por todas las novedades que podamos ir haciendo con mucho gusto ya vamos a estar de nuevo por acá gracias muchísimo